Mari, ¿qué horas son? Una de la mañana, una cinco. Es la una cinco de la mañana y miren el cielo. ¿Qué carajos pasa aquí? ¿Pueden las vegas? ¿Se puede ver esto? No mames. Y si es la una. Porque mire, todos andamos chukis. ¿Qué? ¿Original Ayah? ¿Original Ayah? Dale, jamón, mira, jamón, mira, jamón, mira, jamón. Y llegamos a Venecia. Venecia. Y de día. A la una de la mañana. ¿Qué pasa, ¿no? ¿Cuál es? Es Corcupine.